Buenas tardes con todos. Ya hemos bastante hablado de lo que es identidad digital, con parte del uso de algunos mecanismos como el uso del certificado digital. Y el día martes me gustó bastante una definición que dio una persona aquí en la vicepresidencia en Bolivia. Bueno, decía que identidad digital es todos los datos o toda nuestra información que se va generando cuando nacemos, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al médico y demás. Todo eso ya va quedando en digital y es parte de nuestra identidad, además de lo que ingresamos o lo que nosotros vamos cargando dentro de redes sociales y demás, forman parte de nuestra identidad digital. Entonces, cuando la ONU, en principio, ayer mencionaba el tema de la norma marco para lo que es firma electrónica, comercio electrónico y demás, la firma electrónica dentro de esa norma marco no es más que una herramienta que nos va a permitir identificarnos y que nos va a permitir, en este caso a través del uso de la infraestructura de clave pública, garantizar que esa información no sea cambiada particularmente. Entonces, el día de hoy es la firma electrónica, pero el día de mañana puede haber más mecanismos que estén vinculados a las leyes y normas para garantizar que esa información no sea cambiada. En ese sentido, ya yo creo que hemos hablado muchísimo de esto. De hecho, yo pensaría que el tema de haber hablado de identidad digital tendría que haber sido topado antes que los otros temas ya de experiencia y demás. Sin embargo, vamos a dar un repaso pequeño de algunas cosas que hemos visto y ir viendo cómo puede ir el tema de interoperabilidad ya cuando se quiera conectarnos con otros países. Si bien es cierto, ahorita estamos pensando en que tengo alguien que acredita a todo el sistema de identidad digital a través de certificados digitales, por ejemplo, en Bolivia. El día de mañana vamos a tener que conectarnos con el resto de Latinoamérica y los países que tienen el tema de derecho, que viene del derecho romano más que el derecho anglosajón, donde la firma electrónica tiene validez legal. Esto viene desde la parte legal y ayer mencionaba bastante que si no fuera por la parte legal, el tema de firma electrónica no tendría mayor sustento. Y en realidad así es. Gran parte de lo que hablamos en comercio electrónico y en todas las normativas tiene mucho que ver con el tema jurídico. Entonces, una de las primeras tareas es normar todo esto como ya existe en la ley de aquí de Bolivia y demás. Asimismo, tiene que haber una interoperabilidad luego para lo que va a ser el comercio entre los países y para que se acepte que todo lo que estamos haciendo, todas las seguridades que estamos poniendo aquí en Bolivia van a ser aceptadas el día de mañana en otro país de la región. Generalmente tenemos el ciclo de vida para, ya hablando de certificados digitales, en donde hay una solicitud revisada por alguien. Ese mecanismo de emisión de certificados digitales pienso yo que en algún momento debe ir cambiando, debe ir evolucionando. Porque si bien es cierto, se necesita la presencia física y demás, pienso que el día de mañana un certificado digital nos va a servir para una X transacción. ¿Por qué no pensar que si yo tengo que firmar una póliza electrónica, puedo tener un certificado que me dure por 72 horas? Porque yo soy una persona que de repente no necesita la firma digital para nada más. Yo necesito la firma digital solo para firmar mi parte contractual de una póliza de seguros, la aseguradora te roba un certificado que dure más tiempo, y genero un mecanismo para solo firmar esa transacción. Porque yo necesito solo avalar ese documento una vez al año y demás. No voy a firmar nada más. Entonces, hay que abrir nuestra mente en que en algún momento ese mecanismo de emisión y demás, y de acuerdo a lo que vaya en la normativa, sin irnos en contra de que un certificado puede llegar a durar hasta dos años, podría haber políticas de certificado que nos permitan hacer esto. ¿Para qué? Si se dinamice el uso de la firma electrónica. Generalmente, debe estar presente que en algunos sitios hay un mecanismo que es de suspensión de certificados, como la de la suspensión de tarjetas de crédito. Entonces, en algún momento podría haber una autoridad de certificación que pueda suspender temporalmente un certificado, y después de un tiempo que desaparezca de la lista. Una especie como cuando se suspende temporalmente una tarjeta de crédito o algo así. Dentro de todo el flujo de lo que es la firma electrónica, tenemos que alguien nos emitió un certificado, y mientras esté el certificado emitido, puede estar siempre vigente. Si no se compromete, está vigente. Y una de las preguntas que surge siempre es, oye, ¿y entonces cuando ya caducan, tal vez deberían ir a las CERELES? Pues no, porque el certificado nunca estuvo comprometido, ¿no? Entonces, tenemos que ver en nuestras implementaciones, por ejemplo, que yo hago una primera verificación, sin necesidad de tener conexión, y es que veo la vigencia de ese certificado. Posteriormente veo si es que pertenece a una autoridad de certificación acreditada en el país, y por último me voy hacia los puntos de distribución para verificación, para ver si es un certificado válido o no. Entonces, es una de las normas que deberíamos hacer. En algunos casos tal vez sea necesario simplemente con ver que esté el certificado vigente, y después puedo utilizar algún mecanismo de validación, para hacer que el uso de la firma sea mucho más rápido hacia el usuario final, por ejemplo. ¿Sí? ¿Podemos hacer una doble validación? Y es de eso, solo les voy a ir dando ciertos comentarios o sugerencias, porque esto ya hemos visto en estos días muchísimo, y no le vamos a dar vuelta a lo mismo que ya hemos conversado. En algunos sitios se habla de renovación. Lo único que yo les puedo decir es que renovación para mí en un certificado digital es que alguien me va a emitir un nuevo par de claves, generalmente. Que alguien me va a dar, si es que es un dispositivo token, me va a dar un nuevo par de claves. Porque la clave que yo tenía, mi clave pública que tenía de ese certificado asociada a una privada, acaban de caducar, acaban las dos de tener su periodo de vigencia. Entonces, generalmente se genera un nuevo par de claves. ¿En qué procesos se puede seguir utilizando una llave anterior o además de una privada anterior y en base a esta generar otra más? Es en procesos de cifrado, en los certificados que tienen uso de cifrado, se puede utilizar mecanismos para, a partir de una llave privada, volver a generar una nueva pública. Siempre cuando se habla de este tipo de temas hay que tener en cuenta que una autoridad de certificación, como principio básico en el tema de firma electrónica, no tiene que tener posesión de las llaves. Si es que es un token, quiere decir que yo soy el único que custodio mi certificado. Entonces, generalmente, en tema de firma electrónica, siempre se regeneran claves. Y es por eso que algunas autoridades de certificación ni siquiera van a tener una política o van a hablar de renovación, sino que van a decir que es una nueva emisión de certificados digitales. Lo que les mencionaba brevemente, aquí hay todos los posibles casos para revocar un certificado. Y dentro de la especificación está el punto 6, que un certificado puede estar en espera, ¿no es cierto? Puede entrar a la CRL temporalmente y salir de la CRL después de un tiempo. Habitualmente, no muchas entidades de certificación ocupan esto, porque es un problema tanto administrativo y de validación. El día que tengo que ver que haya firmado antes de un día y que no esté en la CRL, después de un periodo está en la CRL y después vuelva a salir de la CRL. Entonces, habitualmente, las razones de certificación, el punto 6 y el punto 7, que es remover de la CRL que le he puesto al final, no son muy utilizados, pero sí que pueden ser configurados dentro de una infraestructura de clave pública. Entonces, la validez de los certificados viene dada por algunas cosas. Hay una CEA raíz, autoafirmada, que firma una subordinada y ésta emite certificados de usuario final. Pero también existe dentro de las posibilidades que estas CEAs puedan hacer un reconocimiento mutuo entre CEAs. Hay varias formas de emitir autoridades de certificación y una de esas es la certificación cruzada. Por decir que yo, ATSIP o ATT, reconozco el día de mañana los certificados del Consejo de la Judicatura de Ecuador. Entonces, lo que se hace es que se firme una cadena de confianza cruzada para que me diga cuál es la cadena de validación de un sitio y la cadena de validación del otro sitio. Esto ya habíamos hablado bastante. Aquí hablan de firma electrónica y firma digital. Prestador reconocido simplemente es la firma digital, el que emite certificados digitales reconocidos. Y prestador no reconocido, el que emite certificados de una PKI que no está acreditada por la ATT. Por favor, voy a explicar un poco de esto. Dentro de una PKI podemos generar varios tipos de certificados. Están los de usuario final que son básicamente los de personas, ¿no es cierto? Entonces, todos los certificados de personas que pueden estar contenidos en algún mecanismo como el token nos sirven para firmar documentos electrónicos, nos sirven para autenticarnos, nos sirven para ese tipo de cosas, para cifrar documentos. Y están los certificados de servidor. Los certificados de servidor en una PKI son los certificados de sellado de tiempo, los certificados de CCL, los certificados de firma de código, los certificados de autoridad de validación o CCP, los certificados de SEA raíz, los certificados de SEA subordinada, forman parte de una infraestructura de clave pública. Generalmente, de acuerdo a la normativa, aquí existen solo los dispositivos que pueden ser homenologados y que son físicos. Y estos son los token y podrían empezar a usar también Smart Cards. No se reconoce aquí la habilidad de los certificados en formato PKCS2 en archivo. Y también podría haber los que están contenidos en un hardware criptográfico para de esta manera hacer lo que es custodia remota. Entonces, cuando uno tiene una PKI, el uso que le puede dar al par de claves es para firma digital, para no repudio, para aquí en CIFERMEN, para data en CIFERMEN, key agreement, key cell sign, o sea, para firma de CRLs, en cifrado, solo cifrado o solo descifrado. Entonces, el combinar este tipo de claves nos va a permitir tener certificados para distintos aspectos. En caso de autoridades de certificación, si yo voy a ver un certificado de una autoridad, debería decir que permite firmar CRLs y permite firmar certificados, ¿no? Yo no debería ver que en el uso de un certificado, si es una SEA raíz o subordinada, tenga más que esos usos. Si estoy hablando de firma electrónica, generalmente tiene firma digital y no repudio. Podría ser de los usos que podría tener. Puede tener usos extendidos como para firmar autenticación en correo electrónico, por ejemplo. Si estoy hablando de un certificado de OSSL, voy a tener, de repente, firma digital, no repudio, y key agreement, ciferme. Igual para autenticación de clientes. Y es así como los distintos tipos de certificados se van distribuyendo dentro de una autoridad de certificación. Tenemos los certificados que van a personas naturales o a personas jurídicas, ¿no es cierto?, generalmente, que son los certificados de usuario final. Tenemos certificados de autenticación que les he puesto a lado porque generalmente nosotros buscamos que con el mismo dispositivo que estamos firmando, de repente nos interesa que nos autentiquemos a algún sistema, ¿no es cierto? Entonces, dentro del uso del certificado, yo puedo decir que tenga firma digital y también autenticación. puedo llegar a poner en un certificado que también pueda tener cifrado de datos como uso del certificado permitido. El problema de hacer esto es que las limitantes a nivel de PKI es que si es que alguien pierde y nadie está resguardando una copia de esa clave privada, quiere decir que el día de mañana yo no voy a poder descifrar esa información. Entonces, por esto que yo les digo que se recomienda al menos tener, si se va a poner un certificado de cifrado y se va a repartir, dos pares de claves en un dispositivo token. El un par siempre lo renuevo y el otro sí podría funcionar para el cifrado de datos. Generalmente, los que prestan el servicio de firma electrónica emiten un solo par de claves que solo sean de firma porque tendría que haber una ley o alguna normativa de protección de datos y que hable de cifrado de datos a través de infraestructura de clave pública como para saber cómo puede ser eso regulado. Entonces, si eso no está regulado, ¿para qué meterme de gana en problemas? ¿No es cierto?